Y viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz y su banda Garantía Este corrido es pa' los malagradecidos Que de mí querían volar Pero acá se me sentaron Se les olvida que yo los llevé a la cima Y ahora están ahí hasta arriba Yo fui el que los ha llevado Y en cada estaje si das todo un querer más Y el favor no me han de pagar ¿Para qué sigo yo a su lado? Una vez más ahora les voy a comprobar Que el que pere se ver alcanza Y eso voy a demostrarlo Les das la mano y quieren agarrar la pata De verdad que en este tranza Ya la ves son doble cara De primero uno le llegan bien suavecinos Casi sin pisar el piso Ya que el confianza se agarra Se való bien que un día los van a conocer Y ahí es donde van a entender Que el que es ojete nunca avanza Y yo vivo y leyes y trabajo esto me hace Y ahora les tocará rasgarse con sus propias patas Y el pastel es muy grande Y sabiéndolo repartir Alcanza para todos Y esta es otra del de las composiciones viejo Y puro bien arte music Si saben contaros ya no cuenten con mil Y ahora ustedes me retiro Cada quien llega a su charla No estoy dispuesto a engordar otros bolsillos Por que ahora sea el mío Yo soy el que trabaja Les abrí puertas donde ustedes ya no entraban Varios clientes agarraron Y ahora van a mis espaldas Por eso es que ahora yo de ustedes me retiro Emprenderé solo el camino El que no arriesga no ganará De verdad yo no entiendo por qué en esta vida Hay gente malagradecida Y también con un malo pasa Si el ayudante es bueno El patrón sale mal Y otras le hacen lo contrario Son las cosas que así pasan Si uno al otro se ayudaran mutuamente Cosas fueran diferentes Que a gusto se trabajan Este corrido es para los mal agradecidos Disculpen si han ofendido La verdad de mis palabras Y viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz Y su banda Garantía Este corrido es para los mal agradecidos Que de mi querían rolar Pero acá se me sentaron Se les olvida que yo los llevé a la cima Y ahora están ahí hasta arriba Yo fui el que los ha llevado Y en cabeza que si das todo un quieren más Y el favor no me han de pagar ¿Para qué sigo yo a su lado? Y una vez más ahora les voy a comprobar Que el que persevera alcanza Y eso voy a demostrarlo Les das la mano y quieren agarrar la pata De verdad que en este trance Y a la vez son doble cara De primero uno le llegan bien suavecito Y así sin pisar el piso Ya que el confianza se agarra Se valió bien que un día nos van a conocer Y ahí es donde van a entender Que el que sojete nunca avanza Y yo vivo ni leyes y trabajo Pues tome al cien y ahora les toca arrascar